Otros interrogantes y todo lo que tiene que ver con lo futbolístico y también lo personal y el futuro de Leandro y familia, gente que lo quiere saludar, comenzando con, vea, semejante símbolo de Santa Fe, otro ídolo contemporáneo del conjunto cardenal. Lea, Toche, digo mío, qué gusto poder tener este espacio para decirte una vez más y reiterarte el cariño y el aprecio que siento por ti, por tu familia, felicitarte una vez más y no me cansaré de decírtelo, deportivamente lo lograste todo, las metas que te has trazado, todas las cumpliste y como persona eres un ejemplo. Gracias por dignificar la profesión de futbolista, por dignificar la posición del arquero y por ser una persona íntegra, por representar de manera íntegra todos los clubes donde estuviste, especialmente Independiente Santa Fe Amigo. Todo lo que compartimos, todo lo que luchamos, siempre fue de corazón, transparente, honesto y creo que por eso al final se dio esa sinergia y pudimos lograr todos los títulos que logramos y escribir nuestros nombres con letras doradas en este excelente club. Te quiero viejo, voy a estar siempre para ti, voy a estar a tu lado viendo crecer tus hijos, cuentas con mi apoyo y recuérdalo siempre, ahí estaremos amigo. Abrazo grande y Dios te bendiga. Señor, es impecable, yo creo que es de las personas más íntegras que conocí en el fútbol, en todos los aspectos, un líder nato, una persona con una capacidad deportiva, es que todos nosotros creo que lo vimos en su mayor dimensión en Cúcuta y luego nos encontramos en Santa Fe. Yo no sé si el destino nos tenía preparados siempre estar juntos, pero casi todos los títulos que logramos, lo logramos estando los dos en el mismo equipo. Esto es mi amigo, creo que nosotros competimos en la cancha porque la competencia era muy fuerte, era como dijo él ayer en las palabras que me dio codo a codo, pero salíamos de la cancha y éramos amigos. Creo que eso hace que todo tenga la sinergia perfecta para conseguir cosas y que uno suba el nivel. Le aprendí mucho, creo que soy de los pocos que puedo decir que pude competir contra un ídolo mío y eso me hizo antes tomar otra relevancia. Agradecerle por las palabras, sé que son sinceras, lo admiro en todo el contexto, como hombre, como ser humano, como profesional. Sé que va a ser muy exitoso, él está en el camino, él le gusta el fútbol desde el campo. A mí no me apasiona tanto estar en campo, él sí, ellos tienen la vena, se siente, sé que va a ser exitoso, que va a ser grande. Creo que esta amistad pues va a perdurar. Nosotros en nuestra tierra lo tenemos en un pedestal por lo que logró con nosotros. Y en Independiente Santa Fe creo que si no es el más grande en la historia, está ahí. Y por eso alguien muy especial quiere mandarte este saludo. Quiero saludar a Leandro en este momento que anunció su retiro del fútbol profesional. Leandro es uno de esos jugadores imborrables en mi carrera como entrenador y también en mi vida personal por tratarse de un integrante de aquel grupo maravilloso de Santa Fe año 2015, 2016. Pero no solamente eso, sino que más allá de esa campaña, él fue uno de los grandes líderes que tuvo Santa Fe en aquellos ciclos fantásticos de muchos años, logrando muchísimos trofeos y torneos. No tengo ninguna duda, Leandro, que aparte de que fuiste un extraordinario arquero, un gran profesional y mejor persona que te va a ir muy bien de aquí en más. Nunca es fácil dejar de jugar a la pelota, que ha sido nuestra pasión siempre, pero vos te has preocupado de aprender, de estudiar y de prepararte más allá de ser un arquero que atajaba la pelota y nada más. Te preparaste para la vida. Así que no tengo ninguna duda que te va a ir muy bien. Te mando un abrazo grande y ojalá que sea. Hasta muy pronto. El profesor Gerardo Peluso. Muy lindas palabras. ¿Qué significaba él para ti? ¿Qué significó la consagración de este título? ¿Y qué es lo que más recuerdas de ese momento? Hay técnicos que te marcan y yo creo que Peluso es de esos técnicos que marca la persona y marcó la institución. Nos dio el título más preciado que podemos tener hoy en las cercas de Independiente Santa Fe. Pero ayer lo decía en la rueda de prensa. Los títulos que ellos me llevaron ayer, que yo pude estar en la institución, son lindos, son hermosos, sin duda. Hay compañeros de mi generación que se han retirado, no han logrado alzar ese tipo de copas. Y que Dios mira la oportunidad de tener algunas en mi palmarés, pues es de orgullo total. Pero yo me quedo más con lo que expresa como ser humano. En eso, usted puede ser exitoso en muchas cosas, pero si eres un mal ser humano, siempre vas a tener algo que no lograste. Y con eso me quedo. Porque los títulos van y vienen. La gloria es para Santa Fe. La gloria es para la institución. Siempre la institución va a estar por encima de las personas. Nosotros, los seres humanos, pasamos por las instituciones. Las instituciones quedan. Me enorgullece haber hecho parte de un granito de arena a engrandecer lo que es la institución. Pero el haber pasado y como un ser íntegro, me agrada mucho más. Te dejo amigos esto. Y acá hay otro que te quiere saludar. Frambuesa. Leandro, mi hermano. Bueno, primero que nada quería enviarte un saludo muy, pero muy especial a la distancia. Felicitarte. Felicitarte primero que nada por tu legado, por todo lo que hiciste. Por ser ese ejemplo para todos, ese gran profesional. Pero sobre todo esa gran persona, ese gran padre, ese gran esposo, ese gran hijo, ese gran hermano. Y por supuesto, ese gran amigo de todos. Quería desearte lo mejor en esta nueva etapa. En lo que emprendas de aquí para adelante en tu vida. El mayor de los éxitos. Sabes de mi admiración, de mi respeto. Por supuesto, de mi cariño. Así que nada, mi hermano. Solo palabras de agradecimiento. Felicitarte una vez más por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado. Y ser ese ejemplo para todos nosotros. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte, mi hermano. Y espero verte pronto. Cuídate mucho, papá. Hasta el varito. Yo no... Yo... Yo tuve la fortuna. Porque uno tiene que... O sea, para conseguir cosas en el deporte de conjunto, tienes que llegar en el momento idóneo. Y eso me pasó en Santa Fe. Llegué a un equipo donde todos brillaban. Y todos hacían sinergia para que todos brillaran. Y ese equipo era impecable. Me acuerdo que alguna vez... Recién llegué. Estaban recién nacidos los mellizos. Y empatamos de visitante. Y ellos llegaron como enojados al Camerío. Y yo decía... ¿Por qué? Y después entendí que tenía una mentalidad ganadora impresionante. Para ellos empatar donde fuese. No era negocio. No era un buen resultado. Aparte quiero exaltar a Checho. Creo que hoy por hoy es el segundo jugador con más títulos en la historia de Colombia. Creo que sí. Tal vez no tiene la dimensión de otros porque no juega en Europa. Está en Paraguay. Pero lo que ha hecho... Sí. Es impresionante. Ha llevado el nombre de Colombia muy en alto. Ha sido ídolo de muchos equipos. Creo que cuando tome la decisión de retirarse va a ser un golpe duro para todos. Porque nos representa muchos de nosotros. Es un tipo agradable. Es un buen ser humano. Es un buen compañero. Es de esas personas que necesita el grupo para ganar. Necesita alguien que le dé alegría. Que le dé chispa. Y ese es Sergio. Que no hay existence. coo. Que no hayãy dealer. Que no hay grapes. Que no hay datrzivoiks. Que no hay. Que no hay Maternosis. Que no hay諒ismo. Que no hay tampїline. Que no hay Bliss. Que no hayourcing. Que no hay naoisition.